Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. En un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Fertul, mueren 10 guerrilleros de la disidencia de la FARC en el departamento de Arauca. Policía Nacional inició campaña con la recolección de cartones que utilizan algunas personas para cuidar motocicletas y vehículos en la capital araucana. Administración Departamental presentará a la Asamblea Departamental de Arauca, proyecto de emprendimiento para realzar la economía en esta zona del país. Administración Municipal revisa las cuentas de la empresa de aseo de Arauca y Mar para el giro de los recursos de los chuchidios de los estratos 1, 2 y 3. La Universidad Cooperativa de Colombia gradúa a más de 250 profesionales al año en el departamento de Arauca en diferentes carreras. Familia busca ayuda ante la Administración Municipal y Departamental para poder seguir realizándole un tratamiento a su hija que sufre de cardiopatía congenita. En un bombardeo de la Fuerza Aérea en zona rural de Fortúl mueren 10 guerrilleros de las disidencias de la FARC en el departamento de Arauca. Al parecer también cayó alias Burro, comandante de las disidencias. Durante una operación en conjunto de las fuerzas militares con el CTI y la Fiscalía General de la Nación, desarrollada en jurisdicción del municipio de Fortúl, con el propósito de garantizar la seguridad y la protección de la población civil, murieron en desarrollo de la operación militar 10 integrantes de las disidencias de la FARC del Frente Primero, Décimo y Cuarenta y Cinco, al mando de alias Burro, entre los que se encuentra siete hombres y tres mujeres. La ofensiva se desarrolló mediante ataque aéreo con 14 aeronaves y supertucano, utilizando armamento de gran precisión y con la participación de avión fantasma y helicópteros de asalto y escolta aéreo en el área general de la vereda Alto de Zitacá, municipio de Fortúl. También se incautaron cuatro fusiles, material de intendencia y comunicaciones. Esta estructura es la responsable de varias ocasiones terroristas, entre ellas el atentado contra funcionarios del Hospital de Saravena, hostigamiento a la estación de policía de Fortúl, plan pistola en contra de la población civil y la fuerza pública, además atentados en contra de la infraestructura petrolera. Finalmente, es importante mencionar que estratégicamente se golpearon a este grupo armado organizado, que mantenía coordinación y nesos con cabecillas del Frente Domingo en la INSAES del ELN, para actividades de control de las rutas del narcotráfico en Arauca, Boyacá y Casanare, así como actividades extorsivas, tráfico de armas y articulación de planes terroristas. Tenemos una operación esta madrugada en Arauca, Fortúl, zona rural, con inteligencia de nuestro ejército, operación de ejército terrestre y apoyo de la Fuerza Aérea, que ha dado con 10 miembros de los grupos residuales que operan en esa zona, dados de baja, y se ha recuperado numeroso material de guerra, empezando por fusiles, explosivos, y mucho material de inteligencia que nos va a servir en el futuro. Creemos que dentro de los dados de baja puede estar el jefe de esa agrupación en Fortúl, Alex Rendón, alias El Burro. Con esta operación, más la captura del hermano de alias Guacho, en Llorente, ayer, las operaciones conjuntas con la policía, que de Gaula dieron también 11 bajas y 8 en un bombardeo en unas semanas anteriores, nos da un total muy, muy importante de neutralizaciones del Clan del Golfo, de los gauls residuales, más de 470. Policía Nacional inició campaña en la recolección de cartones que utilizan algunas personas para cuidar motos y vehículos en la capital araucana. Autoridades buscan erradicar esta actividad. La Policía Nacional inició una campaña en recolectar los cartones que son colocados en motocicletas y vehículos por personas que vienen realizando esta actividad de cuidar vehículos en las diferentes calles de la capital araucana. Bueno, es que eso hace parte de esas actividades de prevención que venimos realizando precisamente por la queja de los mismos ciudadanos que unas personas que ubican cartones sobre la motocicleta se prestan para el hurto. Ya incluso se nos ha presentado casos donde efectivamente hay ciudadanos que están involucrados con hechos ilícitos. Entonces aquí la campaña se celebra a la gente que perfectamente ellos pueden tener su cartón si es que lo desean. Pero si facilitamos esta tarea, pues entonces nunca vamos a acabar con el tema de los hurtos, de las motos, del hurto a comercio que nos presenta aquí en la capital y que hemos venido contrarrestando exitosamente precisamente pero trabajando de la mano con la comunidad. Los comerciantes y ciudadanía en general del municipio de Arauca ven con buenos ojos la campaña que inició la policía. La gente está contenta porque son conscientes de que efectivamente estas actividades que hace la Policía Nacional en controla estos temas porque finalmente es una actividad ilícita, no está formalizada en ningún lado. Entonces contribuyen a la seguridad de ellos mismos. Las autoridades han fortalecido los controles en los diferentes parques del municipio de Arauca. Hemos fortalecido los controles especialmente en lo que son estos dos parques principales de la capital, el parque principal, el parque Caldas y también el foro porque pues allí algunas comunidades venezolanas se nos acomodaban como sintiéndose blindados frente al tema del registro. Estamos actuando de manera contundente que es la actividad que corresponde al grupo especial migratorio haciendo el control y bueno, hay que fortalecer todas estas actividades de control que es lo que nos está entonces, nos está exigiendo la comunidad. El comandante del Departamento de Policía de Arauca entregó estadísticas sobre el hurto en la capital del departamento. El día de hoy nos reuníamos con el señor gobernador y el señor alcalde y les hacía una apreciación de estadísticamente cómo se han reducido las denuncias por todos los hurtos en sus diferentes modalidades. Entonces quiero destacar que aquí el hurto de residencias que era un indicador que lo teníamos así en rojo si es que lo podemos llamar, ya se ha recuperado, se ha invertido y con tendencia negativa. Todos los delitos están teniendo tendencia favorable en materia de seguridad. Todavía no se ha recuperado, digamos, todo al 100%, pero hemos avanzado casi en un 60 y 70%, lo cual es bastante favorable, pero aquí realmente los aplausos no se los lleva la policía, sino que nos llevan los mismos ciudadanos que han capitalizado toda esta información de prevención que hemos venido suministrándole y que han generado el autocuidado sobre sus elementos y sus propiedades. Los operativos continuarán para poder contrarrestar a los delincuentes que tienen azotada esta región del país. Administración Departamental presentará a la Asamblea de Arauca proyecto de emprendimiento para realzar la economía en esta zona del país. Este proyecto fue concertado con gremios de Arauca. La Administración Departamental presentará en los próximos días a la Asamblea de Arauca el proyecto de la política de emprendimiento para esta región del país. El proyecto fue construido con todos los gremios de Arauca. En los próximos días vamos a entregarle a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza por medio del cual se aprueba la política de emprendimiento para nuestro territorio. Este documento ha sido construido con amplia participación de los gremios, de los emprendedores, de las diferentes instituciones que hacen parte de la red de entidades que integran el apoyo a los emprendimientos. Con este nuevo proyecto se generará más empleo y se reactivará nuevamente el emprendimiento en el departamento de Arauca. Ha sido construido a partir de cinco elementos esenciales que en la política nacional se están desarrollando como es el que tiene que ver con cultura y mentalidad emprendedora, el tema de apoyo y asistencia técnica a los emprendimientos y empresas, un tercero que tiene que ver con innovación, un cuarto que tiene que ver con financiación y el último que ya es el desarrollo de mercados y el desarrollo de nuevas inversiones para generar más empleo para la población y también para que se disminuya la mortalidad que hay en términos de emprendimientos que se inician y terminan muriéndose antes de dos años. Esto es una política que se ha trabajado con las cámaras de comercio, se ha trabajado con el SENA, se ha trabajado con la Universidad Cooperativa y son muchos los actores que están interviniendo. Entonces el señor gobernador Ricardo Alvarado ha determinado importante presentar esta política de emprendimiento. Según el secretario de Planeación Departamental, la mayoría de los diputados ya conocen sobre el proyecto. A los diputados se les han invitado las diferentes reuniones que hemos sostenido en los distintos municipios, pero ellos han manifestado que ya una socialización formal de la política de emprendimiento se haga una vez se presente la ordenanza. La ordenanza esperamos presentarla la otra semana para que inicie su estudio, sea aprobada y se convierta en una directriz, en un lineamiento que va a seguir el departamento, tanto sus entidades correspondientes como lo que tiene que ver con desarrollo social, como lo que tiene que ver con agricultura, gobierno, que son los que manejan emprendimiento y el idear mismo para que podamos articularnos también con las otras entidades del orden regional, como SENA, como Cámaras de Comercio, como las universidades, para poder que todos vayamos en una misma dirección en cuanto al fomento del emprendimiento en el territorio. Con este proyecto se busca que Arauca genere más empresas en esta región del país. Yo creo que hay una conciencia de que en esta nueva etapa del departamento donde se está buscando despetrolizar la economía y donde sabemos que el departamento ya no va a tener las regalías de años anteriores, se hace necesario que pensemos en generar más empresas, en promover esas buenas iniciativas que tienen los estudiantes en las universidades, en los diferentes centros de formación, de generar sus propios ingresos, de generar sus propios empleos a partir de emprendimientos que desarrollen en los diferentes sectores de la economía. El gobierno departamental busca es renacer Arauca en la parte económica con este proyecto. Esto será un renacer de la nueva economía araucana. En este momento vemos cómo hay nuevas iniciativas en el tema de turismo, en el tema de comercio, hay nuevas iniciativas en el tema de cacao, en el tema de plátanos, se está fomentando nuevas agroindustrias y nuevos emprendimientos. En el tema lácteo también hay. El proyecto de emprendimiento podría ser aprobado en estas sesiones de la Asamblea Departamental de Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Humar S.A. ESP Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental. Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual, La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Administración Municipal revisa las cuentas de la empresa de aseo de Arauca, EMAR, para el giro de los recursos de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, porque el municipio estaba desertificado. Sobre los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios públicos del municipio de Arauca, los venía manejando la gobernación porque el municipio de Arauca se encontraba desertificado. Recordemos a la comunidad que nosotros estábamos desertificados y esa platica la manejaba la gobernación. La gobernación les canceló a EMAR los subsidios hasta el mes de diciembre. Nosotros este año, pese a que el proceso de empalme fue en marzo y abril, nosotros teníamos que incorporar esos recursos al presupuesto. Según el secretario de Hacienda Municipal de Arauca, las cuentas de EMAR están siendo revisadas por planeación. Una vez que incorporaron, nosotros están en proceso de revisión de las cuentas, porque siempre se encuentran algunas diferencias entre el valor que ellos cobran y nosotros tenemos que, en procura de la legalización de las cuentas, hacer que éstas sean revisadas por personal de idóneo, como es la doctora Carmen Suba. En ese sentido, una vez nos lleguen las cuentas, se le transfiere la plata a Encerpa, porque es que el convenio que existe no es entre EMAR y la alcaldía, el convenio que existe es entre EMAR y Encerpa. Nosotros le transferiríamos la plata a Encerpa para que ellos hagan el proceso correspondiente. En los próximos días, los dineros por concepto de subsidio se le girará a Encerpa. Ya estamos pronto a hacer ese giro a Encerpa. Estoy esperando ella finiquitar que la doctora Carmen nos entregue la información para proceder al mismo. Para el secretario de Planeación Municipal, el contrato es entre la empresa de aseo de Arauca, EMAR y Encerpa, y no la alcaldía. El convenio no existe entre la alcaldía y EMAR, el convenio existe entre EMAR y Encerpa. Los dineros están en las arcas de la alcaldía del municipio de Arauca y en los próximos días se girarán. Sí, la platica nosotros la tenemos. Lo que pasa es que enero, febrero y marzo la gobernación no les alcanzó a girar porque ellos tenían los recursos. Entonces, mientras se hace el empalme, mientras nosotros incorporamos esos recursos que tienen que ir al consejo, y eso no es tan fácil, ese trámite se ha surtido ya y ya estamos pronto a hacer el giro correspondiente. Los recursos de los subsidios fueron girados por la gobernación de Arauca al municipio capital y luego pasaron al consejo para ser incorporados al presupuesto. La Universidad Cooperativa de Colombia gradúa a más de 250 profesionales al año en el departamento de Arauca, en diferentes carreras. El próximo año llegarán nuevas carreras a la sede Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia ha graduado a más de 1.500 estudiantes en las diferentes carreras que allí se dictan. Arauca tiene el respaldo de la Dirección Nacional de la Universidad Cooperativa. Donde se ha podido tener la oportunidad de graduar al día de hoy a 1.548 profesionales en seis programas, revidamente con registro calificado del Ministerio de Educación, todos por competencia. ¿Qué implica esa formación por competencia? Implica que son ambientes prácticos de formación donde el profesional sale al mundo de la vida ya con una experiencia interna durante el curso de su formación. Eso es muy importante. Y esa experiencia hace que nosotros nos sintamos en Arauca con un respaldo de todo el país. La universidad es una sola. Por eso, lo que no esté en Arauca se trae de donde esté. Esa es una garantía para nuestra sede de Arauca. Para el próximo año, la Universidad Cooperativa traerá el posgrado en Ciencias Sociales en la Intervención Comunitaria. Traemos, a partir del año entrante, el primer posgrado para Arauca en Ciencias Sociales, que es Intervención Comunitaria. Algo muy importante para esta región, que estamos en posconflicto, que estamos en problemáticas sociales, por ser frontera, en fin, es una especialización que es no solamente para psicología, sino para todas las áreas que tienen que ver con los asuntos sociales. Muy importante. Y estamos, desde luego, haciendo los trámites para otros. Otros avisos importantes, pues estamos haciendo también ya los sondeos para nuevos programas. Hablamos de transformación, hablamos de valor agregado. Pero, pues tendremos que pensar en que vengan otros programas en área industrial, en transformación agroindustrial, que estamos haciendo esos sondeos. La sede en el departamento de Arauca cada día cuenta con mejores tecnologías. Lo más importante de esta estadía en Arauca es tener cada vez más tecnología, más posibilidades de estar en ese mundo actual. Lo dijo la señora vicerectora, en ese mundo global, en ese mundo que hoy día está allí, para solamente acceder a ellos. Y en Arauca hemos ido ampliando esos ambientes de aprendizaje. Contamos con esos consultorios que ustedes conocen, y sobre todo esa proyección social donde los estudiantes hacen parte de la problemática para buscar soluciones. Mire que tenemos cuatro grupos de investigación, dos de los cuales están categorizados en conciencias. Un grupo de medicina veterinaria, un grupo de ciencias administrativas y contables, lo cual nos ubica ya en el camino de la acreditación, de la autoevaluación y acreditación, porque eso es indispensable para lograrlo. Tener grupos de investigación, haciendo investigación para buscar soluciones a problemas locales y regionales y para aplicarlos en el territorio. La Universidad Cooperativa de Colombia Arauca gradúa un promedio de 250 estudiantes al año. En promedio están graduando en el año 350 y 200 profesionales. Tenemos cuatro momentos de graduación. Entonces, teníamos 1.750 aproximadamente en el 2017. Ya vamos en este año en 1.548 y aún nos faltan tres momentos para graduar. Así la Universidad Cooperativa de Colombia Regional Arauca sigue creciendo para brindarle una mejor educación a todos los habitantes del departamento de Arauca. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana. El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Cumar S.A. ESP. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental. Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Familia busca ayuda ante la Administración Municipal y Departamental para poder seguir realizándole un tratamiento a su hija que sufre cardiopatía congénita. Los controles se los realizan cada seis meses en Bucaramanga. La Comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Una familia desesperada busca ayuda ante la Administración Municipal y Departamental para poder seguir realizándole un tratamiento a su hija que sufre de cardiopatía congénita. Tengo una nieta de seis años que fue desde que nació, tiene una cardiopatía congénita, con canales A y B, están mal, y debido a ello la niña se le dañó un pulmón. Nos la han remitido al cardiológico de Bucaramanga, de allí ya nos la desahuciaron, y estamos buscando ayuda, por favor, al presidente de la República, al alcalde, al gobernador, a la entidad que nos pueda colaborar para que nos puedan ayudar, para que ellas las podamos sacar del país para poderle hacer la cirugía de corazón y de pulmón. La abuela de la menor sostuvo que en este momento atraviesan una situación crítica económicamente para el sustento de la menor. En este momento nos encontramos en una situación bastante crítica, difícil, y por favor le pedimos la ayuda a quien pueda colaborarnos para que nos ayuden con la niña y a nosotros también. La niña es una niña bipolar y hemos estado rodando de casa en casa porque no nos aguanta, porque la niña se despierta en la madrugada gritando, y nos encontramos en este momento sin trabajo, mi hija, y yo pues ya soy una persona de la tercera edad, ya no tengo trabajo en ninguna parte. Los familiares buscan la forma de hablar con el alcalde y el gobernador de Arauca para algunas ayudas económicas. Verdaderamente hemos tratado, pero no hemos logrado contactar bien con ellos, así que me dirijo por favor para que si ustedes nos pueden atender, para que ustedes puedan ver la historia clínica de la niña y puedan constatar lo que estoy diciendo en este momento. Al gobernador o al alcalde, por favor le suplico que si nos puede hacer el favor y nos entrevista o nos atiende para que nos pueda ayudar en esta situación tan difícil que estamos viviendo en este momento. Según la abuela, la niña cada seis meses tiene control en la ciudad de Bucaramanga. Ahoritica la niña está yendo cada seis meses, en este momento la niña estuvo hospitalizada, requirió de que la mandaron para Bucaramanga y Bucaramanga no la rechazó porque ella es un paciente crítico. Me parece injusto de que por más que ella sea una niña que esté desahuciada, no la rechacen y no la quieran seguir atendiendo en ninguna clínica. Entonces, por favor a las entidades que les competa el asunto, que por favor les agradezco de corazón que se pongan las manos en el corazón y se den cuenta de la situación que estamos viviendo, que por favor nos colaboren. Esta humilde familia busca ayuda ante los gobiernos para poder continuar con los tratamientos de su nieta en la ciudad de Bucaramanga o si la pueden sacar fuera del país. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales en Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!